Bueno y tal como lo adelantamos, agradecemos la presencia de Javier Maillo y Eugenia Soria. Muchísimas gracias por haber venido hasta aquí para contar y queríamos saber un poco más, ya que son integrantes de la Mesa Territorial de Medio Ambiente de aquí de la ciudad, esta situación que se está viviendo. Bueno, recién estamos viendo las consecuencias de un modelo de agricultura que se inició en la década de los 90 y donde se incorporan los cultivos modificados genéticamente de diferente tipo, arroz, trigo, maíz, algodón y nosotros los seres humanos consumimos ese tipo de alimentos. ¿Qué pasa con los transgénicos? Al estar modificados genéticamente necesitan un combo que viene aparejado, que son las maquinarias, como los aviones fumigadores, y viene todo esto de los agrotóxicos. ¿Qué hacen los agrotóxicos? Como las semillas están inoculadas para que no las afecte ese veneno, el veneno mata todo lo que está alrededor, entonces las semillas nacen fantásticas. Pero son venenos bioacumulables, entonces toda la cadena, en el agua, en cualquier ser vivo, se bioacumula, entonces es imposible descontaminar ya sea los seres vivos o las plantas una vez que están afectadas por ese tipo de contaminación. Javier, y por lo que dice Eugenia, entonces no los sorprendió este informe. No, en realidad lo que estamos viendo y viviendo es algo que ya se venía dando hace años, simplemente que el estudio este que se hizo en la cuenca baja del río Salado, por los científicos del CONICET, o sea, determinó lo que ya veníamos denunciando hace mucho tiempo, que es la existencia de plaguicidas, herbicidas, o sea, glifosato sobre todo, en lo que es los peces de consumo humano. Tenemos en cuenta que, por ejemplo, el estudio se hizo no solamente las vísceras, que son las tripas del pescado, sino que se hizo en la parte muscular de pescados que fueron comprados, adquiridos en puestos de venta al público, digamos, muchos de ellos y otros de río, y todos determinaron que tenían todos contaminantes en la parte muscular que es lo que come la gente, que ahí está el gran grave problema. O sea, este es un problema que afecta no solamente al medio ambiente, sino que a las personas. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, ¿cómo llega esta tierra contaminada, por lo que vos explicabas, Eugenia, al río, digamos, no? Es una decantación natural que se da. Vos imaginate que el arroz es una semilla transgénica y está rodeada de agua. Entonces, todo el contaminante va al agua, a la tierra donde están sembrados los cultivos, eso se infiltra a las napas y cuando llueve es arrastrado hacia el río. Entonces, por eso es lo que es importante, lo que decía Javier, porque es un problema de salud pública. Las enfermedades que trae aparejada estos tipos de agrotóxicos ya han sido estudiadas por el Instituto de Salud Socioambiental de Rosario y son Parkinson, cánceres de todo tipo, hipotiroidismo, enfermedades de la piel y el algodón, por ejemplo, ustedes imagínense que se cultiva transgénico y se consume en hospitales. Entonces, estamos rodeados de productos contaminados que no sabemos. El caso del sábalos fue un caso puntual que lo estudió la universidad. Bueno, pero, esto es automático, es decir, por acá lo primero que piensa es, bueno, por lo pronto no hay que consumir sábalos. El tema es que... Perdón, Javier, esto es un alimento que se consume, se vende en cualquier pescadería, en filé, en milanesa, pero también está la harina de sábalos, puede ser un producto tradicional de nuestro río. Es tradicional, de uso constante y, aparte, es algo que todos lo tenemos asumido, lo que, o sea, a todos nos ha gustado, nos gusta comer pescado. Sí, sí, sí. El tema es que no teníamos conocimiento de lo que estaba ocurriendo y lo que está pasando a raíz de lo que es la gran cantidad de concentración de glifosato. Como bien lo decía Eugenia, esto se produce, por ejemplo, con la lluvia que estamos teniendo, por el escurrimiento, o sea, del agua de los campos hacia los cursos pequeños de agua, después de los ríos, y eso va trayendo todo esto. Y tengamos en cuenta que este estudio se hizo solamente en la cuenca Baja del Salado, desde Esperanza hasta el río Coronda, sin tener en cuenta lo que viene más arriba, porque tenemos que entender que esto viene trayendo contaminantes desde Santiago del Estero. Y otra cosa que tenemos, o sea, lo que fue el llamado de atención y de alarma para todos los santotonecinos fue cuando se acumuló la gran cantidad de peces muertos, que hasta ahí todos, o sea, todos entendemos el medio ambiente, la ecología. Y todo lo mismo, a eso, justamente. Claro, o sea, todos lo vemos por arriba, todos vemos, ah, qué feo, que contaminen. Pero lo vivimos en carne propia, sentimos el olor de los peces muertos, y lo vimos en el puente carretero, en la playa de Santo Tomé. Eso nos está mostrando que las acciones que estaban ocurriendo, que vienen ocurriendo, están impactando ahora. No son cosas que van a vivir nuestros nietos, son cosas que ya empezaron a afectarnos. Que inclusive hay muchos de salud, muchos problemas de salud que aparecen de la nada, que no sabemos de dónde vienen. Y bueno, este podría ser una de las explicaciones, como bien lo dijo Eugenia, de muchas de las enfermedades, las nuevas enfermedades, o las enfermedades viejas, que aparecen más seguido en las personas sanas. Digo, ¿no? Estamos en una zona pesquera, tenemos muchas especies de peces. Digo, más adelante, si se sigue estudiando, ¿se podría detectar en otras especies? Seguro, porque este estudio fue específicamente en el Sábalo. Pero, yo supongo, o sea que todos los peces que habitan en la cuenca del río Salado, están contaminados. Y aparte, con esto, digamos, por los estudios, cuando se lee el estudio, se determina que afectan a la salud del pez, que están a los límites de morirse, y que eso, bueno, es lo que después nosotros comemos. O sea, los peces están viviendo de casualidad, y nosotros estamos comiendo los pocos peces que sobreviven. O sea, que también estamos agotando recursos, de todas las formas, digamos. Bueno, ¿y qué pasa? Porque este informe salió y se publicó, digamos, en medios incluso hasta nacionales. Es gravísimo, digamos, lo que se publicó. Incluso, bueno, recordemos que se publicó en una revista de ciencia europea. Pero, ¿por ahora no vemos ninguna acción del Estado, por ejemplo, que se le ha de ser el primero que reacciona en este aspecto? Es muy difícil que se reaccione porque los commodities que generan los agronegocios no se los puede generar de otra manera. Entonces, estamos exportando soja para alimentar cerdos y hacer biocombustibles porque necesitamos los dólares, por algo el dólar soja. Entonces, hasta que no se revierta el modelo de producción agrícola, esto no va a parar. Con el agravante, que como dije antes, es bioacumulable. Estos venenos se acumulan en los tejidos y en el agua. Nosotros no tenemos que perder de vista que aguas abajo, en The Beauty Fund, está la toma de agua potable para nuestra ciudad. Y es muy difícil hacer, y muy caro, hacer los análisis de agua potable para consumo humano con respecto a metales pesados y agrotóxicos. Los que se hacen generalmente, que dan buena calidad de agua, son los microbiológicos, que son los que hacen periódicamente. Pero este tipo de análisis son muy caros y muy específicos. No lo hacen en cualquier laboratorio. Entonces, nosotros no sabemos el agua que estamos tomando. Claro, hemos llegado a una instancia que no solamente daña, digo, al ecosistema, a la ecología, sino también la instancia que perjudica al humano. La salud pública. La salud pública. Entonces, esto está afectando, digamos, y no sabemos las consecuencias que va a traer a futuro, las alteraciones genéticas, lo que puede llegar a estar generando, que nosotros tampoco lo sabemos y todavía no se sabe. Esto fue un estudio de una especie en un tramo del río Salado. No nos queremos imaginar lo que es a nivel global, digamos. Eugenia Soria y Javier Maillo, bueno, gracias por venir. Gracias a ustedes. Sobre todo en estas condiciones meteorológicas que estamos escuchando. Hoy es el Día de Guardavidas, así que saludos a todos los colegas. Ah, bueno, felicitaciones. Hoy es el Día de Guardavidas, así que hoy es el Día de Guardavidas. Felicitaciones. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Muy amable.